Muy buenas tardes amigos televidentes, transmisión en vivo desde la base aérea del Callao, porque el presidente de la república Francisco Sagasti presentará dos aviones Hércules modelo KC-130H recientemente adquiridos al gobierno de España para la Fuerza Aérea del Perú. Están llegando en estos precisos momentos al grupo aéreo número 8 de la Fuerza Aérea de nuestro país. El jefe de estado está acompañado de la ministra de defensa Nuria Esparza, además el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú Rodolfo Pereira Cunio y el ministro consejero Gonzalo Quintero, encargado de negocio de la embajada de España. Las autoridades se encuentran presentes en la pista de aterrizaje viendo a estos dos importantes aeronaves que acaban de llegar a nuestro territorio peruano. Cabe resaltar que estas aeronaves permitirán incrementar las capacidades para afrontar la crisis generada por la pandemia del COVID-19, trasladando así vacunas y profesionales de la salud a todo el territorio nacional. De esta manera, facilitando el proceso de vacunación. Cada uno de estos aviones ha sido modernizado y tiene una capacidad de 20 toneladas de carga. Puede transportar también hasta 92 pasajeros. Así mismo, cuenta con una capacidad para lanzar 64 paracaidistas. Incluso, puede reabastecer de combustible a otras aeronaves en el aire y ser un avión cisterna. Además de ello, entre las características de estos dos aviones, posee cuatro motores turbo-hélice y está presurizado. Escuchamos, entonces, acaban de estacionarse estos dos aviones Hércules modelo KC-130H que llegan desde España, adquiridas por nuestro país y que facilitará también el traslado de estas 700.000 nuevas dosis de vacunas contra el coronavirus. Otra de las misiones que podrán cumplir estas dos aeronaves está referida a brindar el apoyo al próximo proceso electoral en el mes de marzo con el traslado del material electoral y personal asesinado. Además de ello, también van a poder atender las tareas relacionadas al control del orden interno y apoyar a la proyección de los intereses del Estado en la Antártida, trasladando así a las expediciones científicas o los materiales de estudio e investigación correspondientes. En medio de la pandemia de la COVID-19, estas dos aeronaves también van a permitir el traslado del material médico, camas UCI, plantas y botellas de oxígeno medicinal de grandes dimensiones. A estas actividades también se suman los requerimientos, operaciones, instituciones del Estado, entre ellas las del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en atención a los programas sociales de Cali-Warma, Pension 65 y PIA-Aérea. Tal como siguen el protocolo de esta entrega de dos importantes aeronaves que llegan a nuestro país, es también la bendición del padre que está a cargo en estos momentos, el padre Martín Saavedra, que dará el acto de bendición a cargo del capellán. De esta forma, pues, estas dos aeronaves ya terminaron de estacionarse en la pista de aterrizaje del Grupo Aéreo Número 8 de la Fuerza Aérea del Perú. Cabe resaltar también que a través de estas dos aeronaves contaremos con una mayor capacidad de respuesta ante los desastres naturales, considerando que una de las misiones primordiales son las evacuaciones aeromédicas para seguir salvando vidas, así como las operaciones de emergencia frente al fenómeno del niño, terremotos, friajes, heladas, llegando oportunamente con la ayuda humanitaria para los damnificados y poblaciones vulnerables. Estamos viendo entonces estos dos aviones modelo Hércules KC-130H, adquiridos recientemente por el gobierno de España para la Fuerza Aérea del Perú. En breves minutos, el jefe de Estado dará unas palabras de acuerdo a esta adquisición muy importante a las Fuerzas Armadas también. De esta manera vemos cómo bajan de estas dos aeronaves miembros también de la Fuerza Aérea. En breves minutos también se dará en plena ceremonia, tal como sigue el protocolo, la bendición del capellán de la base aérea del Callao, el padre Martín Saavedra. De esta forma inicia la ceremonia de la presentación de estas dos importantes aeronaves que llegan al territorio peruano desde España. El señor presidente de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, Francisco Sagasti. La señora ministra de Estado en el despacho de defensa, Nuria Spap. El señor comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, general del aire, Rodolfo Pereira Cunio. El señor jefe del Estado Mayor General, teniente general FAP, Jorge Luis Chaparro Pinto. Y el señor encargado de negocios de la Embajada del Reino de España en el Perú, Gonzalo Quintero Sarabia. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy, lunes 15 de febrero, nos encontramos en la explanada de la base aérea del Callao, mayor general FAP, Armando Reboredo Iglesias, para participar de la recepción de las aeronaves KC-130 Hércules. A continuación, el personal militar de la Fuerza Aérea del Perú, que conforma las tripulaciones de las aeronaves KC-130 Hércules, realizará la colocación del emblema internacional de nuestro país, distintivo que indica que a partir del momento, pasan a ser propiedad del Estado peruano. Muy bien, de esta manera, de acuerdo al protocolo de este evento tan importante en nuestro país, es que van a colocar escarapelas y distintivos peruanos en las aeronaves, como parte de esta adquisición ya nuestra del Estado peruano. Estos dos aviones Hércules KC-130 H son fabricados en Estados Unidos, de esta manera también ha sido adquirida por el país de España, y nuestro país ha adquirido estas dos aeronaves. Se ponemos en imágenes esta escarapela simbólica que le están colocando a una de estas dos aeronaves muy importantísimas que en los próximos días ya estarían trabajando en territorio peruano, trasladando de esta manera las vacunas que acaban de ser llegadas el sábado pasado, 700.000 vacunas contra la COVID-19, pero además también el traslado de profesionales de la salud, quienes ya han ido a diferentes regiones de nuestro país para poder atender los casos de COVID-19 que se están registrando en el territorio peruano. Incluso estas aeronaves también van a aportar en diversos traslados de los personales de salud, y además de ello para desastres naturales que tal vez se registren en nuestro territorio peruano. Acto siguiente, se dará la bendición de el capellán de la Fuerza Aérea del Perú, el Padre Martín Saavedra. En el nombre del Padre Martín Saavedra. En el nombre del Santo Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que sometisteis al hombre el mundo creado para que nos ayudáramos mutuamente por la caridad. Dígnate atender nuestras súplicas con las cuales imploramos tu bendición sobre los que usarán de estas aeronaves Hércules KC-130 para que siempre te reconozcan a ti como el bien supremo y amen a sus hermanos con sincero corazón por Jesucristo nuestro Señor. Y unidos ahora como hermanos sintiéndonos hijos de un mismo Padre Dios y orando en medio de estos tiempos difíciles para nuestro país y el mundo entero, oremos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Muy bien, de esta manera, el capellán de la Fuerza Aérea del Perú, el Padre Martín Saavedra, se acerca a una de las aeronaves Hércules KC-130H a bendecir con agua bendita en cada, a lo largo de esta infraestructura muy importante en nuestro país. Cabe resaltar que la llegada o la ruta que ha tenido estas dos aeronaves, Hércules KC-130H, despegaron el 11 de febrero al mediodía desde la base aérea de Zaragoza. Hicieron escalas en los aeropuertos de Gran Canaria, Anícar Cabral, en Cabo Verde, Cayena Rochambeau, en Guyana, y Ernesto Cortizos, en Barranquilla, Colombia, para finalmente aterrizar en el aeropuerto internacional Jorge Chávez en Lima, Perú. Vemos al Padre Saavedra yendo hacia el otro avión, Hércules, para bendecir también al personal de la Fuerza Aérea del Perú que ha llegado en estas dos importantes aeronaves. Teníamos también conocimiento que estos dos aviones van a apoyar también frente a los desastres naturales que tienen eventualidades en nuestro territorio peruano, por ejemplo, así como las operaciones de emergencia frente al fenómeno del niño, terremotos, friajes, heladas, entre otros. Hoy, actualmente, en un panorama de la pandemia de la COVID-19, donde se necesita trasladar inmediatamente medicamentos, personal médico a otras regiones, pues estas dos importantes aeronaves realizarán estas funciones. En los próximos días se trasladará un primer lote de vacuna a diferentes regiones de nuestro Perú para facilitar de esta manera la vacunación en el personal médico de diferentes centros de salud e incluso la capacidad que tienen estas dos aeronaves también va a facilitar que lleguen a estas regiones muy aparte del profesional de salud, también equipos médicos, equipos de protección personal para los mismos médicos, enfermeras, doctores que están realizando sus funciones en este panorama de la pandemia. pero además también tienen la capacidad de trasladar los balones de oxígeno medicinal, plantas de oxígeno medicinal y entre otros otros insumos que permita realizarlo para poder ser trasladados a las zonas de emergencia tales como Huánuco, Piura, Ica y entre otras regiones. De esta manera culmina el acto de bendición del padre Saavedra. En estos momentos realizará unas palabras el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Rodolfo Pereira Cuño. Escuchemos. Señor Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, Francisco Sagasi Hosshauler. Señora Ministra de Estado en el despacho de Defensa, Nuria Espar Fernández. Señor encargado de negocios de la Embajada del Reino de España en el Perú, Gonzalo María Quintero Sarabia. Señores oficiales generales, señores oficiales superiores y subalternos, señores técnicos y suboficiales, distinguidos invitados, señoras y señores. Sean mis primeras palabras para agradecer a usted, señor Presidente de la República, por liderar este acto protocolar para la recepción de los aviones Hércules KC-130H, así como su apoyo decidido para concretar esta adquisición cuya compra fue de gobierno a gobierno fortaleciendo las relaciones entre Perú y España, así como también deseo manifestar mi agradecimiento a la señora ministra de Defensa por haber priorizado y gestionado el incremento de las capacidades de la FAP, lo cual constituye un logro importante para el país. con los Hércules KC-130H, cuya capacidad de transporte es de 20 toneladas, incrementaremos el número de vuelos para el traslado de vacunas y personal sanitario en todo el territorio nacional, en el menor tiempo posible, facilitando el proceso de vacunación contra el COVID-19 y la cadena de frío requerido. Asimismo, podemos brindar una mejor respuesta ante la ocurrencia de desastres naturales, entregando oportunamente ayuda humanitaria para los ramificados y las poblaciones vulnerables. De igual forma, reforzaremos la capacidad logística del Estado en el despliegue de acciones articuladas que contribuyan a mejorar el bienestar de nuestra población, llegando a los lugares más alejados del país a través de evacuaciones aeromédicas, el movimiento de material y personal asignado para el próximo proceso electoral, los vuelos para el desarrollo de expediciones a la Antártida y dada la coyuntura actual para la ejecución de operaciones aéreas que permitan el traslado de material médico, camas UCI, botellas de oxígeno y plantas de oxígeno de grandes dimensiones, a fin de afrontar decididamente la crisis generada por la pandemia del COVID-19 en nuestro territorio. Las aeronaves que hoy recibimos serán asignadas al grupo aéreo número 8, donde nuestras tripulaciones aéreas junto con el personal de mantenimiento están plenamente entrenados y capacitados para operarlas, como lo vienen haciendo desde hace más de 60 años, cumpliendo los valores institucionales de integridad personal, vocación de servicio y excelencia profesional que identifican a los miembros de la gloriosa Fuerza Aérea del Perú. Como Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, reafirmo nuestro compromiso al servicio de la población y a las demandas del Estado enlazando pueblos y acortando distancias. Somos guardianes y servidores del territorio nacional. Muchas gracias. Arriba, siempre arriba. Fueron palabras del Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, Rodolfo Pereira Cunio, quien también destacó esta adquisición importante de estas dos aeronaves que ha sido de gobierno a gobierno. Tengo el honor de iniciar las palabras del señor presidente de la República y jefe supremo de la República En segundos dará unas palabras el presidente del presidente de la Nación Francisco Zagaste. Señora Ministra de Defensa Nuria Esparte, señor Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, General del Aire don Rodolfo Pereira, señor Encargado de los Negocios de la Embajada de España Gonzalo Quintero, señores oficiales de la Fuerza Aérea, señoras y señores. La lucha que venimos dando sin cuartel contra la pandemia en el Perú nos demuestra que además de tener que enfrentar a un virus letal, también hemos tenido que enfrentar problemas internos de algunos funcionarios públicos que antepusieron sus intereses personales por encima del bien común. Como a la mayoría de peruanos me siento indignado y como anuncié ayer ya está en marcha el proceso de investigación para sancionar a quien nos corresponda. Pero eso no es el tema de hoy. El tema de hoy es que el gobierno sigue trabajando. El tema de hoy es que las tareas que nos planteamos asumir al gobierno de conducir y concluir las negociaciones para asegurar la llegada de más vacunas, para asegurar que el proceso de distribución de la vacuna y el proceso mismo de vacunación cubra a toda la población vulnerable en nuestro país. Este plan de vacunación no se detendrá en forma alguna pese a cualquier cambio que tendamos. ya estamos vacunando con la primera dosis, las primeras dosis, el primer millón de dosis que llegaron a todo el personal de salud de primera línea que lucha contra la pandemia y continuaremos haciéndolo. Pero que lo que nos convoca aquí es precisamente la tarea de apoyo no solo a la lucha contra la pandemia sino para el desarrollo en todas sus dimensiones que ha venido realizando las Fuerzas Armadas y en particular la Fuerza Aérea. Hoy estamos recibiendo estos dos aviones Hércules KC-130H comprados recientemente al gobierno español. Estas aeronaves nos van a servir para muchísimas cosas como enfatizó el señor comandante de San Pereira. No solo para transportar el personal sanitario, el equipamiento, las medicinas, las plantas de oxígeno que son grandes y que requieren aviones de estas dimensiones y con la capacidad de poder transportar muchas toneladas. Al mismo tiempo nos permitirán también apoyar a la cadena de frío requerido y al cumplimiento del plan nacional de vacunación. Pero la labor de estos aviones no se acaba solo en el caso de la pandemia. Como hemos visto en el pasado, este tipo de aeronaves nos ha ayudado a enfrentar los eventos naturales. No me gusta decir desastres naturales. Lo que hay son eventos naturales que los seres humanos convertimos en desastres por nuestra falta de preparación. Pero en esos eventos naturales son precisamente estas naves operadas por la Fuerza Aérea del Perú que nos permiten hacer llegar el apoyo y la ayuda que necesitan todos los ciudadanos de nuestro país incluyendo aquellos que están en las zonas más alejadas. Asimismo, estas aeronaves contribuirán a la defensa nacional por supuesto y facilitarán la proyección de los intereses nuestros en la Antártida al trasladar material, al trasladar personal para ocupar la base que tenemos allí. Todos somos testigos de que además del personal de salud, los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales están también en la primera línea de lucha contra la pandemia. Gracias a ese trabajo articulado hemos ya llegado en menos de una semana a vacunar a 75.000 trabajadores de salud y continuaremos hasta terminar vacunando a todos aquellos que nos protegen. Cuidamos a quienes nos cuida. Quiero agradecer a todas las instituciones y personas que han hecho posible la adquisición de estas dos naves y en particular al gobierno español señor encargado de negocios Quintero con país representante de un país con el cual mantenemos excelentes relaciones. Pero quisiera aprovechar si me permiten esta oportunidad para recalcar una noticia importante en el gobierno de transición y emergencia. Hoy ha juramentado como nuevo ministro de relaciones exteriores el señor Alan Wagner Tizón el señor Alan Wagner Tizón ha sido ministro de defensa además de haber sido ministro de relaciones exteriores tienen ustedes queridos amigos de las fuerzas armadas y en particular de la fuerza aérea a otra persona que conoce claramente la importancia las necesidades y los planes que debemos hacer para contar con una fuerza aérea y una fuerza armada operativa en el futuro. En estos momentos críticos contar con la participación de Alan Wagner en el gobierno de emergencia y transición es sumamente importante y reconfortante no sólo para el gobierno sino para todos los peruanos. Hemos designado no sólo a un ilustre peruano sino a un firme defensor de la integridad y la ética en el servicio público que ha presidido proética y nos ha demostrado en múltiples oportunidades su comportamiento cabal e íntegro y al mismo tiempo es una persona profundamente conocedora no sólo de defensa como lo dije hace un momento sino de todas las tareas profesionales de la política exterior en la cual lleva muchísimos años y debo recalcar como nota a pie de página que tuve el privilegio de conocerlo y hacer a mi amigo de Alan Wagner ahora nuestro ministro de relaciones exteriores cuando él era un tercer secretario todavía nos une una inquebrantable y larguísima amistad tengan ustedes por seguro que desde el gobierno de transición y emergencia seguiremos luchando seguiremos trabajando indefatigablemente incansablemente para lograr superar la pandemia y sus secuelas y no sólo eso sino además de eso de celebrar elecciones limpias de tal forma que el próximo gobierno que empiece el 28 de julio encuentre un país mejor preparado del que encontramos nosotros cuando llegamos al frente del gobierno de transición y emergencia para terminar felicito a la fuerza aérea por esta adquisición sé comandante que la cuidarán muy bien y la utilizarán aún mejor en pro del bienestar de todos los peruanos muchas gracias palabras del presidente de la república Francisco Sagasti tal como lo señaló con anterioridad ha informado que ya se ha vacunado a 75 mil profesionales de la salud en este primer lote la llegada de las vacunas contra la COVID 19 asimismo saludó esta adquisición de gobierno gobierno con España para poder traer estos dos aeronaves tan importantes a nuestro país que estas también van a incrementar las capacidades para afrontar la crisis generada por la pandemia del COVID 19 como trasladando vacunas y también profesionales de la salud a todo el territorio nacional en el menor tiempo posible que además facilitando el proceso de vacunación y sobre todo la cadena de frío requerido en estos momentos las autoridades tanto el jefe de estado acompañado de la ministra de defensa Nuria Spach y además del comandante general de la FAP Rodolfo Pereira Acuño finalmente también con el ministro consejero Gonzalo Quintero Sarabia encargado de negocio de la embajada de España todas las autoridades están tomando la foto oficial con estas dos aeronaves importantes que ha llegado al territorio peruano con esta información retornamos a estudios centrales bien gracias a Tiffany y Tipiani por este